Música Bienvenidos a esta nueva entrega de Perfiles. El día de hoy vamos a hablar de un personaje central en la cultura venezolana, en el universo sociocultural venezolano, nuestro imaginario. El personaje que ha sido noticia últimamente por efectos de su elevación a los altares, o de segundo paso en su proceso de elevación a los altares, generando un gran regocijo en un porcentaje muy alto de la población venezolana, inclusive llegando a ser una especie de alivio, de bálsamo, en medio de las durísimas circunstancias que está pasando el país y que está pasando el mundo, en general, por la pandemia, el coronavirus y en particular por los problemas propios que tenemos que enfrentar en nuestra cotidianidad en el país. Se trata naturalmente de José Gregorio Hernández. Música 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 Música